Cuando uno es actor, suele tener que establecer algún tipo de relación con sus compañeros de reparto. Al fin y al cabo, se necesita la química adecuada en la pantalla, incluso cuando se trabaja sin descanso. Y aunque algunas estrellas de cine se vieron envueltas en disputas muy amargas, otros actores se hicieron muy amigos gracias a su trabajo. Este es el caso de Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que protagonizaron la película de comedia de acción policial Armadas y Peligrosas en el 2013. Las dos interpretaron a las mejores amigas en la pantalla, lo que luego llevó a un vínculo en la vida real. Según el director de la película Paul Fee, la amistad de McCarthy y Bullock es algo insólito. Le dijo a Parade, Eran inseparables. Normalmente, luego de las películas, esas amistades desaparecen. La suya floreció. Esto puede parecer un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que McCarthy y Bullock ni siquiera eran amigas antes del rodaje. Tenían amigos en común, claro, pero nunca se vieron antes. McCarthy dijo a la revista People, Cuando la gente se enteró de que estábamos haciendo esto, recibí entre 12 y 15 llamadas diciendo, Estás a punto de conocer a la mejor chica del mundo. En su primer encuentro, confesó estar muy nerviosa. McCarthy recordó, Pensaba, Dios mío, me va a llamar Sandra Bullock. Y yo seguía diciendo su nombre y su abellido, solo podía decir Sandra Bullock. Las dos acabaron congeniando, y el resto, como se suele decir, es historia. Poco después del estreno de la película, McCarthy recordó lo bien que se lo pasó en el set con Bullock en una entrevista en Good Morning America. Parece que la razón por la que McCarthy y Bullock pudieron congeniar enseguida es que son prácticamente la misma persona. Bullock afirma que incluso tienen las mismas aficiones e intereses fuera de la actuación. En una entrevista con Look Magazine dijo, Nuestros ritmos son diferentes, pero trabajamos muy bien juntas. Hicimos muchas conexiones, cada día era un paraíso. En un momento nos burlábamos la una de la otra y al siguiente nos divertíamos mucho. Eran como fuegos artificiales porque somos muy parecidas. Su forma favorita de relacionarse? La decoración y las citas para jugar. Bullock añadió, Tenemos obsesiones similares como renovar, así que comparábamos consejos de diseño. Incluso sus hijos son amigos, ya que a menudo organizan citas de juego entre sus hijos, y McCarthy y Bullock también llevaron a sus hijos a pedir caramelos juntos. En la misma entrevista, Bullock reveló, Mi hijo tiene tres años y la menor tiene la misma edad. Los niños se llevaron bien desde el inicio. El hijo de Bullock, Louis, y las dos hijas de Melissa, Vivian y Georgette, forjaron desde entonces una amistad que se asemeja a la de sus famosas madres. La propia McCarthy llegó a describir la relación de sus hijos como algo especial. En el 2013, dijo a E! News, Louis fue el primer amigo de McGeorgie de su edad, y nuestros tres hijos, mis dos hijas y su hijo, siguen jugando juntos. Tienen una relación especial. Pero la cosa no acaba aquí. Como las hijas de McCarthy son niñas, Louis a veces salía en su defensa. Cuando Paul Fee señaló que Louis era muy protector con las niñas, McCarthy añadió, Literalmente hace el brazo recto y te aparta y pone las manos en alto y respalda a las niñas. Al parecer, una vez hizo esto con unos paparazzi que merodeaban por el set. Fee bromeó, golpeó a dos paparazzi en el rodaje, y McCarthy estuvo de acuerdo. No quieres meterte con Louis, es un chico duro. Por supuesto, una ventaja divertida de todo esto es que, Armadas y Peligrosas, se convirtió en un éxito de taquilla, ganando casi 230 millones de dólares. Podría decirse que es gracias a la genuina unión entre McCarthy y Bullock. Al hablar de la película, Bullock dijo, Creo que acabó siendo una historia de amor muy, muy dulce. Es decir, todas las películas son una historia de amor, pero esta resulta ser entre amigas. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.